Gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de Vicente Pinar. Bueno, creo que no necesita presentación, pero el otro día me dice, eh, en la conferencia tienes que presentarme, tal, asentarte a mi lado, y bueno, como no sé decirle que no, pues aquí estoy. Bueno, Vicente Pinar ha sido profesor durante 40 años, es miembro de la Asamblea Amistosa Literaria y de la Real Asociación de Capitanes de Yate, es marino por vocación y ha publicado varios trabajos sobre el mar y ahora está implicado en la lucha por concienciar a la gente para mantener y cuidar la posidónia mediterránea tan importante para nuestro ecosistema marino. Es autor de varios libros, entre los que destacan, pues, uno de juegos populares, el que todos conocemos también de la parroquia de San Pedro, de Novelda, también ha realizado un trabajo para la asociación del mármol de Alicante, y es un estudioso de la piedra de Novelda. Eso le llevó, junto con Pau Herrero, a realizar su última publicación hasta el momento que todavía no ha salido, todavía está escondida, sobre Bateis la piedra de Novelda, que es precisamente de la conferencia que va a dar hoy. Como dice un refrán donde hay patrono marino, marinero, me voy a callar, me voy a pasar la palabra ya a Vicente y nada, muchas gracias por aquí. Bien, el primer vestigio que tenemos de la piedra de Novelda, lo dijimos el otro día en la televisión, es la Virgen de Tejeda que encontró Juan el Pastor en el siglo XII en Caraballa, en un pueblecito. La Virgen de Tejeda es la patrona del pueblo de Caraballa y Caraballa es un pueblo de Cuenca. Mide la Virgen 27 centímetros de altura y la Politérica de Valencia certificó que esa piedra era piedra de Novelda y que databa de los siglos VI, VII, post-Cristo. Prefiero que, si estamos hablando del siglo VI o VII, fijaros en el tiempo que hay piedra de Novelda por ahí. La pregunta de qué es piedra de Novelda, la piedra de Novelda, ahora lo veremos en las pocas diapositivas que hay escritas, es la que se extraía de la comarca de Novelda, ¿vale? Y estaba incluida la de Lamorquí en Monovar, la de Portalgo de Sáenz, Petrel y alguna otra piedra candela más. Y a lo largo de toda la conferencia que voy a procurar que sea muy breve y muy breve con tal de que os quede muy claro la idea de lo que es la piedra de Novelda y la piedra de Batés, donde está ahora. Es imposible poner todo lo que hay. Antes he puesto el ejemplo, antes de venir, de que, siendo un enamorado del cuartel general de la Armada, solo he puesto la diapositiva. Y estuvimos allí, y yo he estado muchas veces haciendo el Museo Navarro, y he estado cuando nos dieron el premio Virgen del Carmen, y hay unas escalinadas preciosas por dentro, pero es que no se puede poner más. Yo no puedo dictar todo lo que sabemos de piedra de Novelda. La FAO y a mí nos lo han costado muchos años, e incluso en Internet sacamos más de 100.000 vocablos, 100.000 datos de la piedra de Novelda, y nos costó mucho el año de sacar todo. ¿Vale? Hemos ido y he hecho un resumen muy grande, diciéndolo lo más simpático, para que lo veáis. Bien. Empezamos con este baguino. Bien. Aquí tenemos. Conocemos la piedra de Novelda como el material que sacamos de las canteras que tenemos en Batech. ¿Vale? Y Batech está entre Novelda y Elda. Estas no han sido explotadas desde tiempos inmemoriales, junto con otras de iguales características, las que hemos visto. En un principio, estas canteras suministraban piedra de Novelda a las localidades vecinas. Tenemos las fotos de los carros llevando piedras, ¿vale? Para hacer casas. Expandiendo para adelante su campo de acción al resto del país, conforme iban progresando los medios de transporte. Ya en el siglo XX lo encontramos en cualquier parte del mundo. Salvador Ordóñez, que es el tetrólogo, pero es decirlo de alguna manera, pero no sé de Alicante, define la piedra de Novelda como, perdón, hay pocas diapositivas de estas, ¿eh? De escritas, pero el resto es todo fotografía, que es lo que me interesa más. Denomina a la piedra de Novelda como una biocalcarenita procedente de la región del Vinalopó. Dice que esta piedra, él dice que se ha utilizado durante los siete últimos siglos y como se ha utilizado como piedra de construcción en el patrimonio arquitectónico de la región levantina, así es como en Perdoa, y que su uso se estendió a finales del siglo XIX, propiciado por la construcción del ferrocarril. Bien, por su facilidad de la obra, esto lo veremos en los monumentos que vamos a ver, lo bien que se puede trabajar la piedra de Novelda, es apasionante. Y hay una persona aquí que me gustaría impresionar mucho, que es el amigo Pedro, que lo estoy viendo ahí, que me paseo por toda España con su Mercedes para ir a hacer fotos a la piedra. Vas a ver, Pedro, cosas preciosas, espero que te guste, ¿vale? Bien, aquí tenemos, pasamos a la diapositiva, aquí tenemos las principales canteras donde se sacaba la piedra de Novelda. En un principio era piedra de Novelda porque la estación de ferrocarril pasaba por aquí y aquí es donde se cargaba. Ahora, cuando diga piedra de Novelda, hay que decir que no la tengo clasificada, o no quiero clasificarla, si es de Alborquí o de Batejo o de lo que sea, y, sin embargo, como lo que está funcionando ahora es Batejo, cuando sea Batejo diré Batejo, ¿vale? Porque es la única cantera que está trabajando con seriedad. No voy a decir que... Digo solamente el final, que se comercializan distintas variedades, haces blanco, que ahora se llama Batejo, haces azul, diamante, fantasía y ya. Todo esto está sacado del libro de Salvador Ordóñez, que es profesor de la Universidad de la América. Aquí, y creo que es la última, así que hay de seguida, aquí he puesto algunos edificios emblemáticos que hay repartidos por Europa, ¿vale? El medical de Helsinki, que tiene 11.000 metros cuadrados de Batejo azul, una catedral en la Atlanta, todo el imperio de Hugo Boss, que en California son tiendas, son edificios, Londres cuenta con una gran cantidad de centros comerciales que se han hecho con tiendas de Batejo, y también hay varios aeropuertos que irán saliendo. En Palacia también tenemos más piedra. El símbolo de Batejo, señores, el hongo, el sombrero, cerramos la luz, por favor, se vean. Contamos con Fiflán, con Rubén, con Pedro, con mucha gente de la cantera, perdón, la cantera no, de la empresa, que han venido a verlo, y vuelvo a repetir, este ha sido un trabajo muy, muy largo, muy penoso, penoso no por la ilusión nuestra, sino porque había que pensar y demostrar, y en el que solo hemos puesto cosas que sabemos que son ciertas, que tenemos documentaciones y grita. Si don Manuel Torrerosa, cuando él hizo Betania hace 20 años, puso que en Fortunata y Jacita salía la piedra de Novela, ahora meter internet, poner la palabra piedra de Novela, y te van saliendo vocablos, cantidades, que te van diciendo cosas. Ahí es donde nosotros más hemos trabajado, junto con gente mayor, que ha trabajado en Telefónica, que ha trabajado en el edificio España, que aunque da alguno, que nos ha ido contando muchas cosas. Nada más, no quiero extenderme más, que lo tenemos todo muy arregladito, hay muchos edificios, pero muchísimos, el libro está yendo de edificios, y muy grandes, y muchas estaciones de Renfe, que se han hecho todas de piedra, y mucho que hay, incluso, el otro día estaba diciendo, que me he ido, se me ha ido la cabeza, se me va un fio a menudo, el otro día me he tocado, voy a ver si encuentro algo nuevo, me salió, lo dije también, cuando lo hicimos en la propaganda de la tele, que el mirador del estanque de Retiro, hay un mirador hecho de piedra de Novela, lo están arreglando, para que se pueda abrir, que es muy grande, y que está aguantando una estatua, y lo están arreglando, para que la gente pueda ir, subir al estanque, con la marquita, entrar dentro, entrar al mirador, y ver todo el matrimonio, son cosas que como la gente escribe, y dice, esto es de piedra de Novela, entonces nosotros aprovechamos, ahí ha sido la información más grande, lo hemos sacado aquí a internet, buscando este tipo de cosas, el otro día hablando con, estaba Vicente Bau, presidente de nuestra asamblea, hablando con el cronista de Cartagena, y un señor que conoce muy bien la piedra de Novela, porque el modernismo, se hizo todo con piedra de Novela, y estaba hablando él, ah, pues te he decidido de piedra de Novela, el otro también, y son cosas que yo tampoco tengo, pero claro, nosotros tenemos escrito, lo que hemos encontrado en internet, y sabemos que el cronista de la época, dijo que era de piedra de Novela, pero también me encontré a uno el otro día, no sé si está aquí, que me dijo que la catedral de Toledo, el guía, dijo que había mucha piedra de Novela, la catedral de Murcia, sí que sé que se ha puesto después piedra, para renovar fachada de la zona, y en la Sagrada Familia, no lo encontró escrito, pero también sé que los guías dicen que se utilizó mucha piedra de Novela, si me respetaron, yo esto lo digo, me di mago, no lo dejo escrito, me di mago aquí, porque lo que está ahí es lo que está escrito, se puede demostrar, ¿vale? Si alguien quiere preguntar algo, que conste que lo que quería era enseñaros lo que ha salido de nuestras canteras, ¿vale? Y que la gente tenga más amor propio por las cosas de nuestra ciudad, por lo visto, nos falta un poquito de amor propio para estimar, para querer lo que tenemos a nuestro alrededor, y de paso, querernos todos un poquito más. A todos, muchas gracias por venir. A los gracias.